Es demasiado sincera. Ella es una persona muy amical. Yo la describo como una persona que conoce, conoce su tema. Fue una persona alegre, jocosa también. Nacida en el cálido norte, Suyana Piura, Carmen Marcela Carrasco Távara, es una mujer exitosa a punto de cumplir 27 años de labor profesional en el INS. Siempre ha sido muy proactiva. Cuando se le ha solicitado algún encargo, alguna opinión, ella nunca dice no. Ella siempre está dispuesta a apoyar y dar a conocer sus opiniones a nivel profesional. Es una persona muy positiva. Carmen es una persona muy preparada, tiene mucha información técnica, ha seguido muchos cursos de capacitación que la colocan en un nivel en el que puede dar justamente ese soporte técnico a la dirección ejecutiva. Cuando yo ingresé, nos entrenaban en varios laboratorios. Primero en el laboratorio de potencia, de medicamentos. Algunos tenían dos principios activos que había que revisar en la potencia. Es un trabajo que es muy, muy, muy importante, que atrae mucho a quien esté estudiando y ve para qué puede servir su carrera. Los meses y el tiempo que tenemos trabajando juntas, realmente ha sido, ha dado un valioso apoyo a la dirección ejecutiva donde ella pertenece. Para resolver problemas científicos siempre lo han solicitado y, como le digo, es colaborador en todo. Yo pienso que todo, desde el comienzo, o sea, hasta hoy, por ejemplo, en lo que trabajo, me encanta y pienso que todo son logros porque es el trabajo del instituto. A otro logro también del instituto es que se convirtió en OPDEA, o sea, después de la red nacional de laboratorios, la gestión que estaba la jefatura en ese momento, consiguió que el instituto se convierta en una OPDEA, que es un organismo público descentralizado, con independencia, con autonomía económica, administrativa. Franca, directa, honesta y muy colaboradora, son algunas de las características predominantes en la vida de Carmen. Es una dama, una señora formal. Tiene un carácter especial. Es una buena profesional. Ella es una persona muy honesta, muy directa. Carmen es una persona alegre, motivadora, le gusta decir las cosas tal como las piensa. Además de jovial y muy participativa, Carmen comparte su pasión con la investigación científica, con actividades más relajantes como leer, nadar, oír música, visitar amigos, cuidar el jardín y viajar. Sí, o sea, me gusta escuchar música, me gusta leer. Algunas, porque siempre hay booms, ¿no? O sea, uno en el día a día está y dice, ah, mira este libro, están, tiene este mensaje. Entonces me gusta leer libros de literatura. También me gusta el jardín. Bueno, yo le solicité un asesoramiento y nos pusimos a escudriñar en la información que encontramos en la página del instituto. Y nos alargamos tanto que se nos hizo tarde, tal es el punto que se nos cerró la puerta y nos perdimos en el tiempo. Ella es así. Cuando se aboca a un tema, se dedica muchísimo a ello. Con Carmen hemos compartido muchas anécdotas, ¿no? En el centro de control, junto con los compañeros que ya se retiraron del centro de control, en las anécdotas en la preparación de las navidades, en la preparación de alguna compañera de trabajo, algún cumpleaños, siempre hemos estado juntas. Ahora ella emprenderá nuevos retos, pero en nuestra mente quedará grabada la imagen de Carmen, ingresando con puntualidad al trabajo, cargada de optimismo, pensando en su labor diaria al servicio de la comunidad, que desempeñó por 27 años con profesionalismo en pro de la salud. No nos pongamos tristes ante una despedida. Una despedida es necesaria para un reencontrarse. Y un reencuentro después de un momento o después de toda una vida, es algo inevitable si somos amigos de verdad. Siempre te vamos a estar recordando y tú también creo, cuando puedas venir a visitarnos, pues las puertas estarán abiertas para ti. Y que mantengamos ese contacto con la institución. Bueno, yo sé que ella tiene proyectos. Ella no se va de acá sin... Ya tiene muchas cosas en su cabeza. Yo sé que tiene algo por hacer. Bueno, que siga cuidando sus plantas, que es una cosa fabulosa, que siempre la vemos acá regándolas. Y que mantenga su espíritu jovial. Yo le diría a Carmen que sea siempre como es, pero ahora va a tener mayor oportunidad de poder pasearse. A ella le gusta mucho viajar también. Entonces, que siga desarrollándose tal como es, que siga viajando, disfrutando de la ciencia, porque para ella es un disfrute. La ciencia es un disfrute y la lectura también es un disfrute. Mi mensaje es que sigan adelante, que todo lo que puedan hacer en entrenamientos, en capacitación para que se actualicen, que lo aprovechen y que usen el principio que el instituto tiene establecido, instaurado, el de la réplica. O sea, capacitan a una persona y esa persona viene y hace capacitación para los que no han asistido a ese curso de entrenamiento. Los recuerdos constituyen un camino que llega hasta el corazón y logra que los amigos se sientan más cerca, aunque a veces estén lejos. Gracias, Carmen. Cuentas con nuestro respeto, profundo agradecimiento y admiración. Aprendimos de ti la pasión por lograr de cada cosa que hacemos un motivo de alegría y superación diaria. No es un adiós, es un hasta pronto. No es un adiós, es un adiós, es un adiós, es un adiós.